Continuamos con planes para este fin de semana, pero este para aquellas personas que quieren salir de la ciudad y tomar un nuevo aire. Este es el High Festival Jerico. Carlos Magdalena, Alejandra Costa Magna, Héctor Abad Faciolince, Pilar Quintana y Jorge Orlando Melo serán algunas de las personalidades que participarán en la primera edición del High Festival Jerico, festival cultural que comienza hoy y se extenderá hasta este domingo. Nos vamos para el suroeste de Antioquia y vamos allá a compartir con todas las personas del municipio de Jerico, uno de los tres municipios patrimonio de Antioquia, era el único al que le faltaba como un festival insignia, Jardín y Santa Fe de Antioquia ya tienen sus festivales de cine y pues Jerico va a tener el High Festival. Conversatorios, películas y charlas hacen parte de la programación de este festival, donde también llegará la agrupación musical Puerto Candelaria a llenar con ritmos latinos contemporáneos el parque principal de este municipio del suroeste antioquio. Los invitamos a consultar la programación para que vayan a Jerico, está muy bonito el pueblo, el pueblo está preparadísimo para recibirlos. El High Festival también llegará a Medellín el próximo miércoles y el ingreso a las actividades será libre con previa inscripción. Gracias.